La amistad con el Espíritu Santo es uno de los mejores regalos dados por Dios a sus hijos, es decir, a nosotros. Él siempre ha ofrecido su amistad desde el principio de los tiempos a la humanidad. Dice la Biblia, en Génesis capítulo 3, que antes de que el hombre pecara, Dios se paseaba en el jardín durante el día. Así que el deseo de Dios es que su Espíritu esté entre nosotros. El gran problema de la humanidad, y nos incluimos en ese grupo, es que no hemos correspondido a la amistad que Él siempre nos ha ofrecido. Y con nuestras decisiones, le hemos dado la espalda, como lo hicieron nuestros padres, Adán y Eva, y como hoy en día siguen ignorando su amistad, millones de personas en todo el mundo. Quisiera que escribieras en la cajita de comentarios qué es lo que más te gusta recibir de tus amigos. ¿Te gusta que sean sinceros? ¿Te gusta que sean alegres? ¿Que sean leales? Escribe esas cualidades que buscas en un amigo o en una relación de amistad. Cada vez que pensamos en el Espíritu Santo, automáticamente respondemos que es la tercera persona de la Trinidad. También nos lo imaginamos como una paloma, y de hecho, casi siempre se usa este símbolo para identificarlo. Pues como todos sabemos, cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, el cielo se abrió, y dice la palabra que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. A veces también lo imaginamos como un fuego, así como sucedió en el día de Pentecostés, que dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. También en la Biblia se representa al Espíritu Santo con el viento, el agua, el aceite, el vino, pero eso son solo representaciones o símbolos. Pero querido hermano y amigo, la gran revelación y verdad es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo, es alguien, es una persona, es Dios. No es la tercera persona, como muchos dicen, pues los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son uno solo. Dios ofrece su amistad a todos, pero solo se las otorga a quienes le buscan. Él busca un corazón dispuesto, una vida que quiera más que un compromiso de domingo. Dice el Salmo, capítulo 25, verso 14, La comunión íntima de Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ese nivel de amistad profunda es lo que el Espíritu Santo está buscando. Para ser sus amigos necesitamos hablarle, buscarle, anhelarlo de corazón. A veces nos distanciamos de Él, a veces, como si no existiera, lo ignoramos y solo lo usamos para aquello que lo necesitamos o nos conviene. Y solo nos relacionamos con Él por interés, mas no buscando una verdadera amistad con Él. El Espíritu Santo quiere llamarte amigo, quiere cautivar tu corazón y atraerte nuevamente a Él. Compártele cosas de tu vida, tus tristezas, tus preocupaciones, tus alegrías, tu cotidianidad. Él tiene el poder para levantarte y para restaurarte por completo. Atiende a su voz y lo convertirás en tu acompañante celestial. La presencia del Espíritu Santo vendrá cada vez que te decidas a buscarlo y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como dice Jeremías 33.3. Cuando hagas del Espíritu Santo tu mejor amigo, nunca más volverás a sentirte solo. Hemos sido creados para tener intimidad con Dios y con su Espíritu Santo. Es por eso que somos seres trinos, cuerpo, alma, y Dios colocó su Espíritu dentro de nosotros. Él dijo, quiero dejar en ti una parte de mí para que se comunique conmigo en todo momento. La comunión íntima con el Espíritu Santo es una relación personal que surge a partir de conocerse profundamente, de caminar juntos. En la intimidad podemos confiar que Él está con nosotros, que nunca nos dejará ni nos abandonará. El único requisito para que tengas intimidad con el Espíritu Santo es que seas tú mismo, que seas auténtico. Si queremos llevar nuestra relación de intimidad a otro nivel con Él, no podemos fingir ni pretender ser algo que en realidad no somos, porque cuando la presencia de Dios nos rodea, nos envuelve y nos llena, es allí donde descubrimos verdaderamente quiénes somos. Él quiere ser tu primer amor y que tú seas como esa pareja que está dispuesto a pagar el precio para tener intimidad y compartir tiempo cada día con Él. El precio que pagó Jesús para acercarse a la humanidad fue entregar su propia vida por ti y por mí. Es por eso que nuestro amado Espíritu Santo espera total pasión, devoción y entrega nuestra hacia Él. Sé que no todos pueden llamarle amigo cuando no le hablan, cuando piensan que es en sus propias fuerzas, que si obtienes algo en la vida es por tu esfuerzo o por intelecto. Pero te digo, nada tendrá éxito ni será provechoso en esta vida si no va guiado por una amistad profunda con el Espíritu Santo. Necesitamos su guía, su consuelo, su ayuda, su consejo, su fortaleza. Si tenemos encuentros diarios con el Espíritu Santo, nuestra vida sufrirá una metamorfosis diaria, porque Él comenzará a hacer cambios poderosos en nuestro ser y muy pronto todos los que nos vean sabrán que estamos caminando con Él, pues ya no somos los mismos de antes. Vamos a orar y pidámosle al Espíritu Santo su amistad. Anhelemos con más fervor su presencia y Él vendrá y corresponderá a ese deseo, porque Él también anhela nuestra amistad. Amado Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos escuchar tu buena palabra, porque a través de ella tú te revelas a nuestras vidas. El deseo de tu corazón siempre ha sido tener comunión, amistad e intimidad con todos los seres humanos. Sin embargo, la gran mayoría de la humanidad de todos los tiempos y edades ha preferido voltear la espalda y hacer sus propios planes y andar en sus propios caminos. Espíritu Santo, quiero pedirte perdón en este momento por las veces que te he ignorado, por haber sido indiferente hacia tu presencia y a ti como persona. Perdón por poner otras cosas o a otras personas en el lugar de privilegio que sólo te corresponde a ti. Quiero que me perdones por intentar hacer todas las cosas en mis propias fuerzas, dejando de lado la ayuda sobrenatural que tú siempre estás dispuesto a brindarme en cualquier situación, por difícil que parezca. Desde hoy, el deseo de mi corazón es que seas mi amigo. Yo quiero contar contigo y con tu presencia en todo momento. Te invito para que seas el mejor de mis amigos, la persona más importante de mi vida y seas el dueño de mi mente, de mis emociones y sentimientos y también de mi espíritu, en donde me quiero encontrar día a día contigo. Precioso Espíritu Santo de Dios, te necesito como necesito el aire para respirar. Te necesito como mi cuerpo necesita el agua y el alimento para vivir. Como escribió el salmista, así como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo yo a ti, Espíritu Santo. Tengo sed de tu presencia. Tengo sed del agua viva que solo tú me das. Sopla hoy sobre mí. Ven y toma el trono de mi vida. Establece tu reino y toma todo en mí, Santo Espíritu de Dios. Quema con tu fuego todo aquello que no te agrada y transfórmame a la imagen de Cristo. Quiero que seas mi mejor amigo, dulce Espíritu de Dios. Y también quiero ser llamado tu amigo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén y Amén. Si usas la aplicación de mensajería Telegram, sigue nuestro canal en las manos del Maestro para que te lleguen a diario todos los links de las reflexiones de todos nuestros canales directamente a tu celular. Y si quieres apoyar nuestro ministerio con una donación voluntaria, aquí abajo, en la descripción del video y en el primer comentario, te voy a dejar el link. Y agradezco a todas las personas que nos han bendecido con sus siembras y donaciones a través de este medio. Estoy seguro que Dios multiplicará abundantemente esas semillas porque es para el extendimiento de su reino aquí en la tierra. Y recuerda, la amistad con el Espíritu Santo se construye día a día. Búscalo incansablemente e insaciablemente. Vive para Él y verás cómo tu vida nunca más será la misma y empezarás a vivir en nuevos niveles de comunión con Dios. Bendiciones. SalVA 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 Gracias.